¡Suscríbete al canal! Gracias, buenos días Samuel, buenos días a todos los televidentes. Gracias, vamos a conversar amigos televidentes de varias situaciones que han ocurrido desde el domingo 9 de marzo, el desarrollo de los comicios, lo que sucedió al finalizar la jornada electoral a partir del conteo de votos, las declaraciones de ambos candidatos presidenciales, además las acciones que se realizaron desde el lunes y el día de ayer por supuesto por parte del partido Arena. Y un par también de temas que tienen que ver con las acciones programadas para este día, que una de ellas, debo decir, es el cierre de la carretera Panamericana a la altura del Bifrío, donde a esta hora incluso se reporta la quema de llantas. Vamos a hablar de esos temas y a usted le invito para que también pueda participar a través de nuestras redes sociales. La página de Facebook y de Twitter quedan abiertas completamente a su disposición. Bueno, hay varias situaciones, por ejemplo, el día de ayer veíamos manifestaciones a las afueras del hotel sede del Tribunal Supremo Electoral, militantes, dirigencia y situaciones que ocurrieron también dentro del Tribunal Supremo Electoral. Arena, ¿bajo qué argumento realiza toda esta protesta y todos estos señalamientos dirigidos al Tribunal Supremo Electoral? Bueno, vamos a ver, Samuel. Aquí, en este proceso electoral, han habido una cantidad de violaciones al Código Electoral e incluso a la Constitución de El Salvador, que nosotros venimos denunciando durante todo el proceso y las cuales no fueron atendidas. No me voy a poner a detenerme en el detalle, pero todos sabemos el caso del señor presidente de la República, el no guardar el silencio electoral, el violentar ese artículo que manda al presidente y a sus funcionarios a no hacer campaña política o propaganda política, el que lo manda a no dar a conocer ninguno de sus logros o futuros planes. Todos esos temas nosotros los fuimos denunciando, denunciamos el caso de un magistrado en el Tribunal Supremo Electoral, el caso del magistrado Araujo, que abiertamente atacaba a nuestro candidato y a nuestro partido. El partido, pedimos su recusación, llegó al colmo de insultar él directamente a algunos miembros de nuestro partido y todas estas cuestiones no fueron atendidas. Al momento de llegar al 9 de marzo, a sabiendas de una cantidad de cosas que habían sucedido en el proceso electoral del 2 de febrero, nosotros tomamos nuestras propias medidas, hicimos lo que teníamos que hacer para defender el voto, hicimos la campaña que necesitaba escuchar el pueblo salvadoreño y al final de cuentas el FMLN se percata unos días antes que era imposible que ganaran las elecciones. Empezamos a escuchar de una cantidad de acciones que ellos iban a tomar alrededor del día de eco, como por ejemplo el permitir que personas de ellos votaran dos veces o que miembros de las JRB o los vigilantes votaran en su urna que les correspondía, es decir, me refiero a donde estaban cuidando, y luego se iban a votar con otro DUI, con su DUI en reposición, digámoslo así, a otro lugar donde a ellos les hubiera tocado hacerlo de acuerdo al padrón electoral. ¿De todos esos señalamientos hay pruebas que sustentan? Sí, sí hay pruebas que sustentan. Nosotros tenemos, por ejemplo, de la Feria Internacional el caso de tres vigilantes o tres miembros de JRB, porque no estoy seguro si eran vigilantes o JRB, del FMLN que votaron en las urnas donde estaban cuidando o trabajando y se fueron a votar a San Martín después. Ellos supuestamente eran del municipio de San Martín. Creo que los tres casos son vigilantes. Están los nombres de las personas y este día hay algunos miembros del partido que van a ir a hacer una denuncia a la Fiscalía General de la República, porque esto ya es un delito, el haber votado dos veces es un delito. Ahora, viene la cuestión, ¿cómo va a ser la Fiscalía para investigar? La Fiscalía tiene que comprobar que la persona estaba en un acta, que eso es fácil porque el acta está en la página web del tribunal y nosotros tenemos una copia del acta y la Fiscalía tiene una copia del acta y ahí puede decir, Juan Pérez era vigilante en esta urna número tal de la Feria Internacional, de Cifco. El problema es cómo se comprueba que fue a votar a San Martín. La única manera de hacerlo es abrir la caja de la urna donde él estaba, donde el padrón lo tenía el inscrito, abrir la caja, sacar el padrón y buscar a dónde firmó o puso la huella esa persona, en donde dice votó. Para eso se necesita abrir la caja. Luego, resulta que hay una cantidad de anomalías que las hemos venido señalando, diferencias entre los votos que se están, por supuesto, peleando y discutiendo en las mesas electorales, pero hay una cantidad de, hay 23 mil votos que están en disputa, que son los 23 mil votos, que entre ellos los impugnados y los anulados. Estamos claros, porque también lo hemos sabido, que el FMLN dio instrucciones a su militancia, es decir, a su gente que iba a cuidar urnas, que trataran de anular la mayor cantidad de votos y que no dejaran votos impugnados, porque los impugnados tienen la posibilidad, de acuerdo a la ley, de ser vueltos a revisar, y según ellos, los votos anulados no. El tema aquí es, ¿a dónde están los votos impugnados, a dónde están los votos anulados? Están adentro de las cajas. El día domingo transcurre con algunas de las situaciones que usted señala. Al finalizar la jornada, antes que el Tribunal Supremo Electoral declare algún ganador con el escrutinio preliminar, el partido Arena, y es su persona quien encabeza la conferencia de prensa para darle a conocer al pueblo salvadoreño que Arena ganó. Y yo preguntaba en ese momento, ¿por qué lo hace anticipadamente o anticipándose a la voz oficial del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, primero, porque nosotros teníamos el resultado que lo seguimos manteniendo, nosotros terminamos con 50.12 y el FMLN con 49.88. Este dato que nosotros tenemos aquí es tomado de la información a la cual teníamos acceso en ese momento. Qué casualidad que inmediatamente, pura casualidad, ¿verdad? Que inmediatamente nosotros damos este dato, el Tribunal Supremo Electoral, unos minutos después, aun cuando en los datos de ellos, nosotros todavía aparecíamos arriba con una diferencia mayor, ¡pum! Los pone al 50.50. Y cinco o diez minutos después hace otro cambio y nos pone a nosotros básicamente con el número que después se anunció. Y dice el magistrado presidente Chicas, hasta aquí llega el escrutinio o el escrutinio preliminar y vamos a seguir mañana con él. Eso es a las 7 y 45. Inmediatamente nosotros nos vamos al CNPRE a ver qué estaba pasando y nos damos cuenta que el conteo sigue. El magistrado Chicas anuncia que va a dar una conferencia de prensa a las 10, que la da hasta las 10 y 45 y después que de las 5 de la tarde a las 7 y 45, es decir, en dos horas y 45 minutos, se había escrutado el 95% de las actas, se tardan tres horas de las 7 y 45 a las 10 y 45 para dar los resultados y escrutar el último 5%, con algunas, que como ya se sabe, algunas cuestiones que no fueron completas al 100% por las situaciones que se dieron. Entonces, parece realmente sospechoso que esto suceda de esa manera. Pero, además de eso, en el momento en que nosotros empezamos a acotejar, a comparar los datos que habíamos estado recibiendo con los datos que se estaban subiendo a la página, a la página web del Tribunal Supremo Electoral, nos damos cuenta que se empiezan a dar un montón de anomalías. Yo tengo aquí en este caso 56 casos, aquí están 56 casos, 29 más 27, entre los cuales en esos 56 casos hay 322 votos a favor de ARENA que no han sido contabilizados, por la razón que sea. Usted me puede decir, bueno, pero puede haber habido error humano, pues, el Tribunal Supremo Electoral estaba recibiendo información y habían personas que digitaban mal. Pero fíjese qué raro que hay cosas como esta. FMLN saca 104 votos y le ponen 194, el 0 se convierte en 9. FMLN tiene un dato de 140 unidades en una acta y aparece como 190 y ese es un famoso caso de Apopa que nosotros presentamos. Qué raro que se cambia nada más el número de en medio. 138 y aparece con, perdón, con 188. Es decir, están cambiando un numerito y pareciera que los 3 los hacen 8, los 4 los hacen 9, todo indica que es una tendencia. Debo suponer que estos números que usted maneja, que tiene acá, son o han sido retomados de las actas que el vigilante de ustedes en las diferentes mesas ha proporcionado. Es correcto. Ese número no sería la forma adecuada o el proceso normal llegar y cotejarlo en las mesas del escrutinio final. Cómo no, y ahí se ha estado cotejando y ahí se ha empezado a restarle votos al FMLN y a aumentarle votos a ARENA. Y entonces, ¿por qué el resto de acciones, si hay seguridad de que estos datos al final se pueden aclarar, se puede revertir? ¿Por qué la necesidad de hacer el otro tema de solicitudes al Tribunal Supremo Electoral? Porque, como decía anteriormente, para poder... Acordémonos que el fraude, la trampa, el chanchullo, como decimos en El Salvador, no sólo se hace en el momento de llenar el acta, no sólo se hace al momento de trasladar los datos. De nuestros hermanos venezolanos aprendimos que para esta gente especialista en fraude electoral, de la tendencia del socialismo del siglo XXI, para ellos es como ir pelando una cebolla, la cebolla tiene un montón de capitas, quitan, en esta capita agarran tanto, en esta capita agarran tanto. Esta es una parte de lo que ellos han hecho. La otra parte que ellos han hecho está... Las pruebas están precisamente adentro de las cajas. Es en donde han agarrado votos, han anulado votos que no deberían de haber sido anulados, han impugnado votos que no deberían de haber sido impugnados. Usted me puede decir, pero ustedes tenían ahí vigilantes. Sí, nosotros teníamos vigilantes también, nosotros teníamos miembros de juntas receptoras de votos, pero en el momento de la discusión se pueden haber cometido una cantidad de anomalías que no permitían. Por ejemplo, el FMLN contaba con una cantidad inmensa de observadores, que más que observadores eran opinadores. Si aquí el Código Electoral claramente indica que el observador es observador y ante una presión grande de una persona que está cuidando en un cantón una urna, se puede incluso llegar a ceder ante esa presión. Repito, están pelando cebollas, están quitando capitas por capitas. Aquí agarro tanto, allá agarro tanto. Entonces, hay un dato interesante. Todavía, ayer mismo, antes de que... Porque nosotros, como me imagino que todo el pueblo salvadoreño sabe, a la hora de una y pico de la tarde presentamos un recurso, una petitoria en el cual nuestra solicitud era precisamente que se contara voto por voto, urna por urna, con la idea de que se abrieran las cajas, salieran de ahí los votos y se volvieran. ¿Qué puede tomar eso? Si de las cinco de la tarde a las siete de la noche ya se había prácticamente terminado el escrutinio, el escrutinio inicial, pues me refiero en la JRB, esto puede tomar quizá, no sé, dos días o tres días pudiera tomar. Yo me pregunto, la democracia, la defensa de la democracia de este país, no vale esperarse tres días. Yo creo que sí. Aún así, con el trabajo que se estaba haciendo a las cuatro de la tarde que nosotros nos retiramos, está esta información, 4.48 PM. 4.48 PM. Y a las 4.48 PM, aquí dice que se han procesado 4.500 JRBs, es decir, el 43.95%, casi la mitad, quedan por escrutar 56%, y ahí nos está dando a nosotros la delantera, 50.7 contra 49.30. Estos son datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral, esto incluye ya todos estos arreglos que se le han hecho a estos votos, digamos, que hemos recuperado. Nosotros estamos por encima de ellos y aún así hemos pedido por transparencia para el pueblo salvadoreño de que se haga un conteo total. Nosotros aquí podríamos decir, miren, quedémonos callados porque vamos arriba y todavía, si el FMLN está más de un punto abajo, porque de 49.30 a 50.70 está a 1.4, que es más que más o menos el punto 8 con el que nos dimos de ganadores. Pero para nosotros es importante la transparencia. Y vamos a seguir hablando de este tema, amigo televidente. Hacemos antes un corte comercial. Regresamos. Gracias, amigos. El día de ayer ocurrieron varias situaciones en las que, por ejemplo, vimos movilización de simpatizantes del Partido Arena en las afueras del hotel, sede del Tribunal Supremo Electoral. Y la petición concreta que usted hace unos minutos ha comentado también, que es la de la revisión voto por voto, acta por acta, que es parte de las consignas que se escuchaban el día de ayer. Legalmente, ¿en qué se sustenta el Partido Arena para hacer esta solicitud? Lo hacemos basados en la Constitución. Aquí tengo incluso a la mano el recurso que presentamos alrededor de eso, que valga decir, amigos televidentes, que hubo una iniciativa ciudadana, que no fue, digamos, no fue una iniciativa nuestra de arena. El mismo día, lunes, a media mañana, se hacen presentes una gran cantidad de gente frente a la Fiscalía General de la República, pidiéndole al fiscal que él sea garante de este proceso, que no lo permite. Y hay una... Se presenta una carta, presenta este grupo de gente, no puedo decir que no son simpatizantes de arena, porque sí lo eran, y luego se empieza a sumar una cantidad de gente y firman un documento, una nota, que hacen llegar al Tribunal Supremo Electoral, que es esta nota, yo tengo una copia aquí, en donde está recibida a las 12 y 48 del día 11, en la cual adjuntan, aquí dice, hemos recolectado más de 100 mil firmas, y piden, piden por, digamos, por cuestiones de transparencia, que se cuente el voto por voto. Esta nota no la quiso recibir el magistrado presidente, o la secretaría, sino que lo que mandó a decir fue, mándenla con alguien de la gente de ustedes adentro del hotel, porque ellos pidieron permiso de entrar, y no se les dio. La recogen varios diputados nuestros, que estaban adentro, y después se hace ver como que son nuestros diputados, los que lo han presentado. No es cierto. Aquí hay una cantidad de gente de la sociedad civil, que es la que hace la presentación de esto. Después de esta, o casi al mismo tiempo que se presenta esta, nosotros presentamos la nuestra, haciendo una argumentación. Es decir, no me voy a dedicar a leer todo esto, pero lo que quiero decir es que el artículo 208, el artículo 208 de la Constitución, le da un mandato específico al Tribunal Supremo Electoral, y le dice, en su último parrafito, el Tribunal Supremo Electoral será la autoridad máxima en esta materia, hablando del tema de elecciones y tal, sin prejuicio de los recursos que establece esta Constitución por violación de la misma. El mandato que tiene el Tribunal Supremo Electoral es de ser la máxima autoridad, y como lo dice también el artículo 4, si no me equivoco, del Código Electoral, tienen que garantizar, garantizar la transparencia de este proceso. Aquí está, las autoridades competentes están en la obligación de garantizar la libertad y pureza del sufragio y facilitar su ejercicio. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, simple y sencillamente, es a través de la Constitución y el Código Electoral, diciéndolo, háganlo. No, dicen ellos, es que fíjense que a mí la ley no me obliga a contar los votos nulos. Momentito. Ayer leía una noticia, no estoy seguro cuál era la procedencia de la noticia, en que dice que en la historia de América Latina nunca, nunca había habido, en una, digámoslo así, en un escrutinio final, o una diferencia tan mínima como la que está existiendo en este momento en El Salvador. Y después de todos los antecedentes que se han dado, lo menos, lo menos que se puede hacer por la transparencia es permitirle al pueblo salvadoreño que conozca los datos de sacando, abriendo de nuevo las cajas y sacando, haciendo un reconteo de voto por voto. Repito, eso no va a tomar mucho. Usted me puede decir, bueno, pero mire, pero si se van adelante, ¿por qué no esperarse? Momentito. Aquí hay cuestiones estratégicas para poder poner cualquier recurso, para poder incluso solicitar la nulidad de las elecciones. Nosotros teníamos ayer hasta las 5 de la tarde. Al mediodía que presentamos nuestro petitorio, después de que también se había presentado, o casi al mismo tiempo que se presentó este, con esas miles de firmas, nosotros esperábamos una respuesta inmediata del tribunal. El tribunal, obviamente, bueno, no sé a qué hora se reúne, y no da una declaración, sino hasta las 7 y media de la noche. Correcto. A esa hora, si nosotros no hubiéramos hecho nada, ya no teníamos nada más que hacer. Entonces, a las 4 de la tarde, decidimos, que ya lo teníamos preparado, anteponer un recurso de nulidad completa del proceso electoral, que es este otro documento que aquí tengo conmigo. Y este, este, este que fue recibido a las 4.30 de la tarde, dice el artículo 270 del código electoral, que debe ser recibido de inmediato, aquí lo dice, interpuesto el recurso, se admitirá inmediatamente. Yo le pregunto al Tribunal Supremo Electoral, ¿qué es inmediatamente? Inmediatamente es inmediatamente. ¿Y por qué hasta esta hora, que son las 7 de la mañana? Es decir, ya tiene más de 12 horas de haberse presentado, no se ha admitido. Pero entiendo que ese recurso sí fue admitido por el Tribunal Supremo Electoral, y lo que no hay, porque hubo una conferencia más tarde, como a eso de las 9 y media, a 10 de la noche, había una conferencia en la que se decía que habían sido admitidos los recursos. Bueno, es decir, yo no escuché esa conferencia, solo sé que dieron, que por cierto, en esa conferencia se habló, de que, en la conferencia de las 7 y media, en la noche, habían dicho, de que a las 8 reiniciaba, el escrutinio, y en esta... Por un compromiso del partido de Arena de regresar a las meses. No, 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 vamos a ver. A las 7 y media, lo que ellos dijeron fue, que a las 8 de la noche, reiniciaba el escrutinio. Correcto. Con o sin la presencia de Arena, lo dijo el magistrado presidente, y dijo de que ahí van a tener el, la vigilancia y la observancia, etcétera. Que por cierto, debo de decir, que otra violación del Tribunal Supremo Electoral, el instructivo claramente dice, cuáles son las horas de trabajo, y la hora de trabajo de las mesas, llega hasta las 6.30 de la tarde. Y dice, que las mesas pueden seguir trabajando, siempre y cuando, haya un acuerdo de la mesa, y pueden llegar hasta las 11 y media de la noche, habiendo tenido en medio, un receso. Nosotros no estábamos en las mesas, a las 7 y media de la noche, ni a las 8 que estaban llamando, a que se reiniciara. Por lo tanto, no había acuerdo de mesa. No había acuerdo de mesa. Si a las 6 y media terminaba el escrutinio, nuestra gente se fue tranquilamente a descansar. Los que vienen del interior, tienen derecho a una habitación en el hotel, y estaban descansando a esa hora. Perdón, en ese momento, en ese momento, no podían ellos proceder. Tanto es así, que se han dado cuenta, que no podían proceder, que un par de horas después, como usted ya lo dijo, toman una resolución, que la llevan a una conferencia de prensa, en donde indican, que vamos a reanudar ahora, a las 8 de la mañana, en donde nosotros vamos a participar, por supuesto, porque por lo menos queremos estar vigilantes, de las cosas que pueden suceder, y que todo lo que se hizo, durante esas dos horas, queda sin efecto. Es decir, hay que volver a... ¿Queda sin efecto, o se va a hacer una especie de actualización, para el partido de arena, para comentarle, qué es lo que se había hecho? Queda sin efecto, porque, es decir, para nosotros en arena, el no haber estado presente, es no haber tenido la oportunidad, de presentar nuestras pruebas, y nuestros alegatos. Antes de profundizar, en el tema de la mesa, de las mesas, del escrutinio final, el partido de arena, está pidiendo, la nulidad, del proceso electoral, en que también aseguran, han sido ganadores, explíqueme un poco eso. Bueno, nosotros hemos sido ganadores, yo le acabo de dar las cifras, y vuelvo a insistir, si bien es cierto, no es un gane, de una gran diferencia, pero hemos ganado, de acuerdo a nuestros datos. Cuando nosotros vemos, que no hay manera, de... porque, es interesante, que sale el magistrado presidente, diciendo, no, si es que, estos números son... no van a cambiar. La tendencia es irreversible. La tendencia es irreversible. Uno dice, ¿cómo se le ocurre, al presidente, del Tribunal Supremo Electoral, que se supone, que es la institución, que garantiza, que garantiza, que el proceso, es transparente y limpio, decir semejante cosa? Es decir, está adelantando criterio. Él pudiera ser, hasta recusado, por haber adelantado criterio. Bueno, pues no es la primera vez, que se dan este tipo, de declaraciones infelices, cuando también, el magistrado presidente, sale diciendo, no, es que la gente, que no votó, la gente, que no votó, que no renovó su duda, y la vamos a sacar, del padrón electoral. ¿Cómo? Si eso no se lo permite, la ley. Es decir, viene y después dice, también, no, es que, cada vez que hay segunda vuelta, vota menos gente, en lugar de él, como presidente, del tribunal, y el órgano colegial, porque yo me imagino, que él es la voz cantante, la voz oficial, del tribunal, no creo que él esté hablando, por sí solo, el tribunal debería haber, llamado al voto, salvadoreño, te llamamos, pero masivamente, no débil, como lo han hecho. Entonces, ¿qué nos queda? La única que nos queda, en ese momento, es, como lo explicaba, llegar a presentar, un proceso en nulidad, del proceso completo, es decir, en otras palabras, para que se entienda fácil, que se repita la segunda vuelta, que se repita la elección, del 9 de marzo, con las medidas, que se deberían de tomar. Si en el caso, de la solicitud, del partido de arena, de recusar al magistrado, Walter Araujo, al final, se resuelve, a media, se podría decir, porque para algunos casos, si fue separado, el magistrado, hay otra petición, que se hace, referente al presidente, de la república, y en general, ha hecho peticiones, el partido de arena, de las cuales, ha existido, una respuesta, no favorable, de parte del tribunal, supremo electoral, que los hace pensar, que en esta ocasión, cuando se pide algo, de tal magnitud, por ejemplo, que se repitan las elecciones, el tribunal, vaya a resolver, a su favor. No, nosotros estamos, casi seguros, que el tribunal, va a resolver, en contra nuestra, eso, eso, es decir, yo no puedo adelantar, el criterio por ellos, pero esa es la sospecha, que tenemos, precisamente, por lo que usted dice, si le han permitido, al presidente, no guardar el silencio electoral, si le han permitido, hacer campaña, a él, a la primera dama, etcétera, por qué van a atender esto, pero por lo menos, va a quedar en evidencia, de que no lo quisieron hacer, y nos permite, llegar al siguiente paso, nosotros, no podemos, saltearnos, los pasos, que la ley nos da, siguiente paso, ir a la corte suprema, de justicia, y en la sala, en todo caso, sería pedir, qué cosa, lo mismo, que se anule el proceso, por las violaciones, que se han hecho, y que la sala, le dé un mandato, diciendo, ustedes, tribunal superior electoral, no han cumplido, con lo deberían de cumplir, nosotros admitimos, el recurso de arena, lo analizamos, y resolvemos, eso puede tomar, algún tiempo, sí puede tomar, algún tiempo, pero de igual manera, dentro de unas semanas, se puede declarar, nulo el proceso, y volverse a ser, ahora, yo, para mí, muy importante, y para, por supuesto, para arena, porque estoy hablando, de representación de arena, para nosotros, es sumamente importante, que las cosas, vayan quedando claro, nosotros le decimos, al pueblo salvadoreño, no sólo a los areneros, sino al pueblo salvadoreño, en general, que nosotros, lo que queremos, es que se respete, la voluntad, del soberano pueblo, si al final, del proceso, habiendo, abierto, las cajas, o habiendo, declarado nulo esto, y volver a ser, el evento electoral, el FMLN, sale ganador, pues hombre, sale ganador, esa es la voluntad, del pueblo, pero no puede ser, que la institución, garante, de que los resultados, son los verdaderos, se esté prestando, a no, admitir, una serie de recursos, para que, para ayudarles, a ellos, a que, a que los resultados, sean válidos, eso es lo que nosotros, estamos haciendo, y repito, en este momento, a la mitad del escrutinio, porque esto es 49, 49 por ciento, del escrutinio, me parece que era, nosotros, nosotros estamos, nosotros, perdón, 44 por ciento, del escrutinio, estamos adelante, y, y alguien, pudiera decir, pero miren, ustedes están arriesgando, a que, a perder, porque quizá, lo detienen ahorita, si es que no, el tema no es, si nos estamos arriesgando, a perder o a ganar, el tema es, hagámoslo transparente, es decir, según el Tribunal Supremo Electoral, hay más o menos, seis mil votos, de diferencia, seis mil votos, de diferencia, que si todavía, nosotros, le quitamos los cuatro mil, y no sé cuántos, de impugnados, estamos hablando, de dos mil y pico, de diferencia real, no podemos decir, que es, de esos impugnados, el 100 por ciento, es nuestro, pero, 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 de todos modos, la diferencia, sigue siendo mínima, si usted saca la cuenta, si tomamos los datos oficiales, del Tribunal Supremo Electoral, los votos válidos, más, los votos impugnados, y los votos anulados, llegaron a las urnas, tres millones, cinco mil, salvadoreños, es decir, pasamos la barrera, de los tres millones, es una votación, grande, tres millones, tres millones, cinco mil, de casi cinco millones, es un porcentaje, bastante grande, entonces, quiere decir, que nos, que para el Tribunal Supremo Electoral, debería de ser, una preocupación, grande, de que el próximo, presidente de El Salvador, sea legítimo, eso es, digamos, parte de la reflexión, nuestra interna, tenemos que, legitimizar, al futuro, presidente de El Salvador, lo peor, que pudiera hacer, pasar, es que, sea Arena, Norman Quijano, o sea el FMLN, con Salvador Sánchez, en el ganador, la mitad de la población, no lo reconozca, eso sería terrible, entonces, en la medida, en la medida, en que el Tribunal Supremo Electoral, haga, acciones, que le permitan, al pueblo salvadoreño, decir, que este proceso, ha sido, lo más transparente posible, se nos va a facilitar, a todos los salvadoreños, aceptarlo, bien, vamos a hacer, una nueva pausa comercial, amigos televidentes, regresamos con más, amigos televidentes, gracias, por continuar, en nuestra sintonía, vamos a analizar, o a tratar de conocer, la impresión, de nuestro invitado, sobre varios temas, en particular, cuando, el domingo, por la noche, el candidato presidencial, de arena, Norman Quijano, se dirige, a la militancia, y habla, de situaciones, como por ejemplo, defender, el resultado, con la vida, habla también, o menciona, el tema, de la fuerza armada, el día de ayer, conocemos, de situaciones, en las que, salen a las calles, los simpatizantes, del partido arena, y hoy también, hay una protesta, que se realizó, ya fue, entiendo, disuadida, la protesta, sobre la carretera, Panamericana, incluso, con quema de llantas, encabezadas, por el alcalde, de Ilopango, todas estas acciones, han sido calificadas, por parte, del partido oficial, diputados, del partido, FMLN, como irresponsables, del partido arena, y también, que hacen, un llamado, para que, se dejen, de lado, estas situaciones, porque lo que hacen, es, tensionar más, el ambiente, me gustaría conocer, su opinión. Bueno, hay, hay un derecho, de todos los salvadoreños, a manifestarse, por supuesto, pacíficamente, y sin violentar, los derechos, de los demás, yo quiero decir, aquí públicamente, aquí me he venido, a enterar, de la protesta, en la zona de Ilopango, que yo, en lo personal, y como presidente, del partido, no estoy de acuerdo, en que la protesta, sea así, con quema de llantas, diferente, es que esté, nuestra gente, esté manifestándose, diferente, es que esté, nuestra gente ahí, con banderas del partido, o, haciendo arenga, pues, por lo que ha sucedido, a que interrumpan, el tráfico, con quema de llantas, eso no es, esa no es, la línea, que el Consejo Ejecutivo Nacional, le ha dado a su militancia, la línea, del Consejo Ejecutivo Nacional, ha sido, vamos a manifestarnos, pacíficamente, como lo hemos estado haciendo, en los alrededores, del tribunal, del, del Hotel Crown Plaza, donde está funcionando, el Tribunal Supremo Electoral, pero, ¿esa no puede ser, una reacción, de la militancia, por el hecho, de escuchar, palabras, de su candidato presidencial, en el que llama, o incita, a defender la vida, y menciona, incluso, a la fuerza armada? Vamos a ver, cuando el candidato nuestro, el, el día domingo, dice, vamos a defender el voto, eh, si es necesario, con nuestra vida, lo que se está refiriendo, es, que nosotros, no podemos permitir, que en este país, suceda algo, como un fraude electoral, y ahí creo que, todos los areneros, estamos dispuestos a hacerlo, pero no está diciendo, en ningún momento, de que vamos a ir nosotros, a, a quemar llantas, o a tirar, bombas, o agarrar, cohetes low, y dispararle, contra el tribunal supremo electoral, ese no es nuestro estilo, aparte que, tampoco contamos, con todos esos materiales, bélicos, luego, el otro tema, es cuando él dice, estamos en pie de lucha, o en pie de guerra, es una expresión, que todo el mundo, utilizamos, vea, estoy, aquí, en pie de lucha, y lo que él dijo, fue, que hacía un llamado, a la fuerza armada, para que estuviera, vigilante, o pendiente, de la situación, que se estaba dando, él en ningún momento, estaba diciendo, a la fuerza armada, mire, vengan ustedes, y den un golpe de estado, eso, es decir, nosotros nunca hemos promovido, un golpe de estado, en algún momento, durante estos cinco años, del, del mal gobierno, del FMLN, se arregó la bola, de que arena estaría, nosotros no necesitamos, hacer eso, eso sería ir, en retroceso, en nuestra democracia, la democracia nuestra, ha avanzado, por muchísimos, por muchísimo tiempo, esas son partes, de las imágenes, de lo que ha ocurrido, en los últimos minutos, en la carretera, panamericana, bueno, si la gente, está protestando, pacíficamente, está muy bien, yo no estoy de acuerdo, en que estén quemando, llantas, pues, pero entiendo, que es una realidad, por alcancar a ver una foto, en donde si había, una quema de llantas, ahí está, no debería suceder eso, eso no, definitivamente, yo le hago un llamado, a toda la militancia, de Ilopango, o de esa zona, que no hagan, este tipo de protestas, que ellos, tienen derecho, a manifestarse, pueden estar, así como estaban, como lo vemos ahí, a la orilla de la carretera, pero, pero no lleguemos, al tema, de comportarnos, como se ha comportado, el FMLN, en muchos momentos, directamente, o a través de sus, de sus grupos, esos de masas, así que, eso es, pues nosotros, vamos a seguir trabajando, en esto, vamos a hacer, las cosas, dentro de la legalidad, nosotros no vamos a hacer, cuestiones, fuera de la ley. Ahora regresan, entiendo, a las mesas, a partir de las 8 de la mañana, por lo que comentaba, ayer el magistrado presidente, del Tribunal Supremo Electoral, que ha comentado usted, también, y a partir de ese momento, y tomando en cuenta, lo que hemos mencionado, también, que el Tribunal Supremo Electoral, podría resolver, no a favor de ustedes, referente a la petición, de nulidad, ¿cómo ve, que se solucione, esta situación? ¿Cómo ve, o qué crees, considera que va a pasar, y si al final, cuando se den a conocer, los resultados, este es adverso, para el Partido Arena? Nosotros vamos a llegar, hasta las últimas consecuencias, dentro de la ley, es decir, nosotros no estamos, no estamos hablando, de hacer, acciones, que violenten, o pongan en peligro, la seguridad, de los salvadoreños, lo vamos a hacer, dentro de la ley, hace un rato atrás, le decía, que podemos ir a la sala, perdón, a la Corte Suprema de Justicia, y en la Corte Suprema de Justicia, hay un proceso, yo entendería, que esto, no soy abogado, pero entendería, que debe entrar, a través de la sala, de lo contencioso, y después, de lo contencioso, administrativo, y después llegar, hasta la sala, de lo constitucional, si fuera necesario, es decir, tenemos un camino legal, tenemos un camino legal, el cual vamos a cumplir, nosotros esperaríamos, que tanto los magistrados, del Tribunal Supremo Electoral, como los magistrados, de las salas, si fuera necesario, llegar ahí, actuarán, bajo la ley, y considerando, la importancia, de que en este país, el presidente que quede, quede legitimizado, yo le vuelvo, a hacer un llamado, al Tribunal Supremo Electoral, no necesitamos, llegar tan lejos, la resolución, está en manos de ellas, ya lo dice, el artículo 280, de la constitución, son ellos, la máxima autoridad, ejerzan su autoridad, digan claramente, señores, vamos, hemos tomado, la resolución, que por transparencia, vamos a abrir, el 100% de las cajas, y vamos a hacer, un conteo, uno a uno, los votos, aunque eso no sea, lo que justamente, el código electoral, o la ley, mande a hacer, en la cosa, de contar los votos, pero es que tampoco, se lo prohíbe, tampoco se lo está prohibiendo, es decir, esto es como, mire, este es un tema, primero, es un tema constitucional, pero también es un tema moral, es decir, de nuevo, si a ellos, el mandato que le da, la asamblea legislativa, cuando los nombra, magistrados del tribunal, supremo electoral, claramente es, que tienen la obligación, de garantizar, la libertad, y la pureza, del sufragio, y por ende, validar los resultados, y con todo lo que está sucediendo, no nos damos cuenta, o ellos no se quieren dar cuenta, de que está en peligro, la democracia de este país, hombre, ya eso sería el colmo, aquí no es cuestión, de ponernos a pelear, e incluso, ya no son, ni siquiera leguleyadas, sino que es también, una cuestión de tipo moral, ellos deben, por lo menos ahora, deben de dar, indicios, de que están dispuestos, a que, el salvadoreño, se le va, a respetar, su decisión, que tomó en las urnas, y eso pasa, de nuevo, por abrir, todas las urnas, y hacer un conteo, cuando abramos las urnas, y hagamos un conteo, entonces vamos a ver, ahí están las pruebas, ahí la fiscalía, podrá, ir a buscar, si una persona, votó dos veces, por ejemplo, bien, vamos a la última, pausa comercial, amigos televidentes, y hablamos de más temas, que tienen que ver, con el partido de arena, al regresar del corte. Gracias, amigos televidentes, por quedarse con nosotros, vamos a las conclusiones, de esta conversación, y, queremos hablar, acerca, de lo que puede ocurrir, o lo que está ocurriendo, al interior, también, del partido de arena, independientemente, cuál sea el resultado, al final, el tema de la recomposición, en arena, es un tema, que se ha manejado, que se ha hablado, que se ha discutido, en algún momento, porque, también, y lo puedo decir, con propiedad, tenemos información, que, en el ambiente político, se maneja, la idea, de que, existe la posibilidad, que algunos diputados, de la fracción de arena, abandonen las filas, del partido tricolor, y, me gustaría conocer, su opinión al respecto, y si es que, ustedes también, han manejado ese tema, o ya lo conocen, bueno, arena, arena, Samuel, ha salido, mucho más fortalecida, de lo que toda la gente, se estaba esperando, por supuesto, con los resultados, del 2 de febrero, había una serie, de cuestionamientos, que no los hacíamos todos, verdad, pero, yo quiero dejar, una cosa bien clara, cuando la gente, me ha preguntado, qué pasó en arena, que ustedes, pudieron remover, remontar, y aumentar, 400, si tomamos los datos, oficiales, más o menos, 483 mil votos, y los coloca, ustedes, prácticamente, en primer lugar, aunque estamos en disputa, cómo lo lograron hacer, esto era imposible, yo lo contesto, de la siguiente manera, en el primer tiempo, llamémoslo así, de la campaña, debido, a que un par de personas, querían hacer, una voluntad, tenían, querían hacer, lo que a ellos, les daba la gana, es decir, su voluntad, era absoluta, e incluso, en algunos momentos, se atrevieron, a hacer cuestiones, en contra, de la misma voluntad, del candidato, y yo lo puedo decir aquí, el candidato, se negaba, a hacer, ese anuncio, que algunos, le llamaron, el llorón, y aún así, lo hicieron, esas personas, salieron, de la campaña, por diferentes motivos, y, esas personas, son, 100% responsables, de los resultados, del 2 de febrero, y además, son responsables, de haber, anulado, la participación, del partido, en el proceso electoral, esas personas, gracias a Dios, ya no están, en la campaña, y ahora, vemos un cambio, un cambio enorme, en la campaña, con una participación, de toda la estructura, del partido, en donde se les escuchó, en estas cuatro semanas, en donde se les dio, el campo de acción, que ellos, ellos se merecen, en donde se les respetó, su liderazgo, porque no puedo, es innegable, que diputados, y alcaldes, no tengan un liderazgo, tienen un gran liderazgo, en su territorio, en la zona, a la que ellos pertenecen, al partido, se le dio su posición, en estas últimas semanas, y el partido, lo que hizo, fue dedicarse, a trabajar, y a comprometerse, con, el candidato, a que lo se iba a lograr, aparte de eso, el mismo hecho, que algunas de estas personas, se retiraran, de la campaña, nos permitió, que se sumara, y se les abriera la puerta, a un buen, a un buen grupo de gente, de la sociedad civil, que querían ayudar, y llegó gente a decir, mira, te vamos a ayudar, en que te podemos ayudar, en la logística, en el transporte, en esto, yo estoy seguro, que se hubiera quedado, la misma gente, de la que manejaba la campaña, hubiera dicho no, porque todo lo querían, tener concentrado, en algunos de ellos, incluso, en gran medida, y lo debo decir, hasta traicionando, al mismo candidato, eso ha cambiado, eso cambió, y yo creo, que en la, en el partido, todos estamos conscientes, en este momento, que, si una cosa, ha sucedido de esto, independientemente, como termine el resultado, es que estamos, sumamente fortalecidos, ¿descarta, la salida de diputados? Yo la descartaría, yo no veo, porque un diputado, en este momento, pudiera estar considerando, la posibilidad, de retirarse, o sea, cuál sería la razón, de declararse independiente, o ya no digamos, sumarse a otro partido político, por supuesto, que la información, que manejan nosotros, es esa, pues, hasta el mismo presidente, de la república, habló, de un, casi golpe de estado, al, al, al Consejo Ejecutivo Nacional, ¿qué es lo que va a pasar, de ahora en adelante? Después de esta elección, y obviamente, al haber, al haber terminado, o cuando termine, mejor dicho, con una diferencia mínima, porque así va a ser, a nuestro favor, o a favor de los otros, dependiendo, cómo se maneje, el, el reconteo, de los, de los votos, nuestro partido, tiene una maravillosa oportunidad, una maravillosa oportunidad, de seguirse fortaleciendo, porque va a estar, en una situación, mucho mejor, de la que estaba, al momento, que entró a las elecciones, en donde, el voto, de los salvadoreños, ha sido masivo, ¿qué va a suceder? Nosotros, en el partido, ya empezamos a hablar, de hacer, un congreso nacionalista, que obviamente, lo tendríamos que hacer, después de que pase, el tema, el escrutinio, unas dos semanas, para prepararlo bien, para que, en la, en la etapa preparatoria, se pueda, recoger, bastante insumo, de las bases, y los representantes, de las bases, lleguen, a este congreso, a hacer sus propuestas, y en esas propuestas, podría existir, la rotación, dentro del COENA, mire, puede existir, cualquier cosa, sí, pero, yo creo que, principalmente, nosotros, tenemos que llegar, llegar a un congreso, con una mente amplia, en donde, tenemos que encontrar, la manera, por ejemplo, de aperturar, el partido, para que participe, mucha más gente, en todos los niveles, de decisión, del partido, en donde, podamos permitirle, también, a la gente joven, y a las mujeres, que también, tenga más participación, nos replanteemos, nuestra visión, no a un año plazo, porque a un año plazo, tenemos elecciones, de diputado y alcalde, que son muy importantes, sino a 5, 10, 15, y hasta 20 años, cuáles son los compromisos, de ARENA, firmar un compromiso, con el Salvador, de Alianza Republicana, nacionalista, y luego, pueden haber, algunas otras cosas más, que seguramente, van a salir, estamos totalmente, abiertos a hacerlo, pero es, ahí, en donde los naciones, los areneros, nos vamos, a manifestar, no es, a través de un chambre, o de un tweet, o de alguien, y mucho menos, que sea el presidente, de la república, que esté hablando, de que, porque a él lo dijo, también, en algún momento, que habían dos miembros, de dos diputados, que se querían, tomar el cuenado, eso, eso no existe, quiero agradecerle, por venir esta mañana, y dirigirse a la audiencia, de Canal 33, al contrario, se pasó el tiempo rápido, muchísimas gracias, y nos pasamos, muchísimas gracias, y...